Hay muertes que guardan mucha historia y si te apetece un podcast al estilo con costrinero te lo contamos en Mi Nuevo Polvo Eres un nuevo podcast exclusivo en Podimo en el que repasaremos a toda esa gente que ha seguido teniendo mucha vidilla después de muertos y no, no tiene ningún misterio pinchando en el enlace de la descripción podréis encontrar una oferta especial para disfrutar de Mi Nuevo Polvo Eres Ser Podcast Hoy lo de meternos en la historia eso que hacemos cada tarde con Nieves aquí en la ventana este acontece que no es poco hoy ilustra más que nunca el valor de conocer el pasado Nieves, buenas tardes, hola hola, buenas tardes, Carlas ¿me dejas que te dé un acontecido previo al acontecido de hoy? sí, pero así es que el 10 de enero de 2013 nos encontramos tú y yo por primera vez en un estudio anda y bueno, solo quería darte las gracias por estos 10 años nueve años han pasado ya diez nueve, ¿no? ah, sí, estamos en el 23, es verdad, joder feliz año felicidades a ti también, joder nadie queda muy buena y que siga sí, quería darte las gracias a ti y a todo el equipo de la ventana porque bueno, esta mamarrachada histórica de acontecidos bueno, bueno es muy divertido bueno, bueno, bueno pues mira, lo que decíamos de la importancia, el valor de conocer el pasado el tema del momento, el gran tema cual es Brasil, ¿no? acaba de contar a Aymar o de la fiscalía que pide bloquear los fondos de Bolsonaro y tal vale, ese intento tan chusco como peligroso de golpe de Estado que hemos visto, ¿no? estos días se ha contado ya hasta la sociedad cuáles son las bases ideológicas del bolsonanismo son Dios, patria y religión una, dos y tres y si hemos contado también como los evangelistas y el lobby agropecuario son sus grandes movilizadores y los que se oponen a Lula bueno, pues es muy interesante saber también de dónde venimos porque la historia y la historia no tan lejana de ese país, de Brasil aporta elementos, bueno, tú los tienes ciertamente curiosos, ¿eh? sí, sí, es cierto, sí, es cierto y fíjate que ayer hablábamos de que el mayor montapollos en este mundo acaba siendo Dios, ¿no? bueno, pues aquí también con los evangelistas o con se, pero se acaba liando, ¿no? pero bueno, son cosas que tiene la ultraderecha, ¿no? pues esa que algunos antidemócratas votan sabiendo lo que votan porque saben lo que están votando pero es que hay otros que votan porque las banderas son muy bonitas, ¿no? y muy vistosas, ¿no? y porque mira que había banderas también en Brasilia, ¿eh? durante el asalto a las instituciones democráticas que eso parecía la plaza de Colón pero con otros colorines, ¿no? probablemente nadie haya visto tantas imágenes juntas de Brasilia que es lo que a mí me hacía pensar porque claro, estábamos todos con los ojos ahí pegados a la tele, ¿no? como en los últimos días, ¿no? y probablemente viendo a toda esa fauna desbocada de ultraderecha destrozándolo todo pisoteando escaños o sea, vandalizando despachos empujando coches de policía a los estanques probablemente digo yo a algunos les habrá llamado la atención lo artificial que resultaba todo, ¿no? era como un decorado, ¿no? esas grandes esplanadas de césped esos lagos esas cúpulas blancas edificios acristalados que están destrozados, ¿no? otros que parecían futuristas y yo creo que a algunos incluso Brasilia les habrá parecido Avilés en Asturias no podía ser porque los nazis bolsonaristas no pasan de la puerta porque los avilesinos vamos, se los meriendan, ¿no? y eso eso de que se parezcan es porque el mismo arquitecto que diseñó Brasilia claro, ya lo sabes tú diseñó también el Centro Cultural Internacional de Avilés Oscar Niemeyer que ya te digo yo que, vamos, yo te digo pero creo solo lo creo que si hubiera podido volver de la tumba dinamitar su gran creación con los seguidores de Jair, Hitler, Bolsonaro esté dentro bueno, hubiera dinamitado Brasilia sin dudar que acabo de oír que Jair además se llama de segundo nombre Mesías Jair, Mesías, Bolsonaro sus parteadores llaman el Mesías ¿cómo te puede llamar Mesías? lo tiene todo lo tiene todo bueno pero además de explicar por qué Brasilia luce tan artificial y por qué está allí la capital federal de la república querría que echáramos una ojeada 90 años atrás para comprobar que hubo un tiempo en que la historia se repitió pero al revés fue en 1932 cuando los brasileños se levantaron en armas para defender la constitución frente a la dictadura y la democracia frente a la extrema derecha oye y lo hicieron sin sacar las banderas ya sé enamorar ya sé beijar de lindo ahora solo me resta soñar ya sé dónde ir ya sé dónde ficar ahora solo me falta salir no tengo paciencia para televisión yo no soy audiencia para solidión yo soy de nadie yo soy de todo mundo y todo mundo a ver vamos por partes venga primero Brasilia esa ciudad futurista esa ciudad que planeó que premeditó Oscar Niemeyer para que fuera capital de Brasil porque fue un proyecto con toda la intención sí sí con toda la intención porque tú fíjate claro que a un arquitecto le encarguen un chalé le gusta está bien que a Calatrava le encarguen un puente pues no le pilla bueno ahora sí sería una sorpresa que le encargaran algo pero que alguien llame a un arquitecto para encargarle una ciudad entera es alucinante eso solo lo pueden contar dos que son Oscar Niemeyer y Lucio Costa que son los hombres que planificaron de principio a fin la capital de Brasil los hombres que diseñaron desde el teatro hasta el senado desde una presa hasta el congreso hoteles casas once ministerios un aeropuerto y fuentes hospitales avenidas tiendas parques lagos las iglesias hasta una catedral que tiene así muchos picos que parece más bien un estadio de fútbol de los de Qatar y así fue como en abril de 1960 quedó inaugurada porque hubo un día de inauguración la utópica ciudad de Brasilia creada de la nada y creada en la nada porque donde ahora está la capital brasileña eso era un erial a mil metros de altitud azotado por lluvias torrenciales en invierno pero es que en verano lo barrían unos vientos absolutamente polvorientos ese páramo estaba en el centro del país y hacía años que Brasil se había propuesto trasladar la capitalidad desde la costera y superpoblada río de janeiro a un lugar que atendiera todo el territorio nacional que se estuviera en el centro pero claro a ver quién era el valiente que emprendía semejante locura hasta que llegó a presidente un tipo que se llamaba Yuscelino Kubitschek que más que brasileño parece soviético con polaco era un tío liberal ambicioso era muy audaz y se dijo a que lo hago yo y fue así como a dedo llamó a su amigo Oscar Niemeyer y le pidió que le hiciera una ciudad en tres años y dos meses con 40.000 obreros pagados malamente por supuesto el arquitecto levantó Brasilia con la ayuda del urbanista Lucio Costa era una ciudad hecha a medida del hombre espaciosa vanguardista práctica medida lo que hemos visto aunque solo hayamos visto una pequeña parte quedó redonda y bonita pero claro luego hubo que rellenarla y ya se sabe con los humanos que no se pueden hacer planes estaba pensada para medio millón de vecinos ahora viven tres millones hay 18 ciudades satélites en la periferia hay una gravísima inseguridad ciudadana escasas infraestructuras mal transporte y oye se ha demostrado perfecta para que acampen y la salten los nazis de Bolsonaro el otro día hacían muchas bromas alguna gente con lo buena que era la accesibilidad a los edificios sabes que lo bien planificado que estaba todo claro estaba quién iba a pensar Dios mío esto oye eso de Brasilia oye y qué pasó en Brasil en aquel 1932 porque se produjo aquella sublevación a la inversa sí a ver además en la que se han dado es que verás que se han dado muchos paralelismos entre lo ocurrido en 1932 y lo del domingo pasado pero exactamente al revés me explico fue en Sao Paulo donde empezó la revuelta en defensa de la democracia y los paulistas creyeron que ellos arrancarían y les seguiría el resto de estados pero no no ocurrió y fue en Brasilia donde empezó la revuelta para derribar la democracia antes de ayer y los bolsonaristas de ultraderecha creyeron que les seguirían el resto de estados y tampoco tampoco casualidades de la historia fíjate el presidente Lula da Silva estaba en Sao Paulo cuando los cafres estés del Mesías asaltaron las instituciones y desde allí el presidente ordenó la intervención federal vamos a poner el contexto aquella miniguerra civil que fue una miniguerra civil de hace 90 años pero nos tenemos que ir un poquito antes de 1932 nos vamos a cuando Brasil se constituyó en república eso era finales finales del siglo XIX y que era Brasil entonces Brasil era un país enorme bueno igual que es ahora claro no es que haya crecido donde la mitad de los brasileños eran clase alta militares y latifundistas sobre todo y la otra mitad clase baja sobre todo esclavos que servían a la otra mitad había ricos había pobres y punto pelota no había nada más la clase media prácticamente ni existía un poquillo pero vamos nada cuando se deshacen del emperador y se deciden por la república las clases altas no querían perder los privilegios adquiridos que disfrutaban con el imperio y dijeron ellos a ver como nos organizamos entre todos el reparto de poder así entre nosotros para seguir mandando en el país porque como la otra mitad está acostumbrada a obedecer y además en su mayoría son unos desinformados y casi todos analfabetos esto tiene que estar chupado nos repartimos el país y listo y la verdad que lo estaba estaba chupadísimo en Brasil hay 26 estados pero los reyes del mambo eran dos dos estados uno era Sao Paulo y el otro Minas Gerais se llama Minas Gerais y en estos dos estados estaban los dos clanes empresariales más poderosos en Sao Paulo estaban los mayores productores de café y en Minas Gerais estaban los mayores exportadores de la lacticina la lacticina es una sustancia relacionada con la leche no nos entretenemos en eso así que en Sao Paulo el café y en Minas Gerais la leche por eso aquel sistema de alternancia en el poder se conoció como café con leche a ver esto del café con leche que era como una especie de bipartidismo o sea se repartía en el gobierno por turnos sí es que ahí no había ideología no había principios políticos no había programas electorales no había nada se crearon dos partidos políticos que uno se llamaba partido republicano paulista de Sao Paulo y el otro partido republicano mineiro de Minas Gerais esos eran los partidos que había gobernaba el café luego le pasaba la presidencia a la leche luego la leche le pasaba la presidencia al café oye y todos contentos estable así durante años mientras los pobres siguieran siendo pobres y sirviendo a los ricos oye aquí no había ningún problema porque los pobres siguen siendo en todas partes muy obedientes incluso gustan de votar a los ricos porque no les gusta a ellos ganar privilegios el problema llegó porque el poder es goloso y a algunos pues no les gusta soltarlo como le ha pasado a Bolsonaro como le pasó a Trump son demócratas mientras mandan cuando pierden el que gobierna es ilegítimo y resulta que en 1930 ya nos acercamos al momento cuando al café le tocó soltar la presidencia porque era el turno de la leche el presidente paulista dijo pues no para su turno el café va a seguir presidiendo Brasil esto provocó una revolución encabezada por un general llamado Getulio Vargas que se hizo con el poder y dijo pues mira ya se acabó el sistema de café con leche se acabó la constitución y se acabaron los parlamentos federales y se acabaron los ministerios y se acabaron todo aquí mando yo que soy el que sabe lo que necesita este país y nadie más instaló una dictadura muy paternalista se metió a los trabajadores en el bolsillo pues siempre empezaba sus discursos diciendo trabajadores de Brasil como el otro decía españoles pues trabajadores de Brasil y nada Vargas suprimió derechos y libertades todos la censura de prensa todo tremendo y ahí fue cuando se sublevó el estado de Sao Paulo en 1932 reclamando el retorno de la democracia y de la constitución pero reclamaban la vuelta al sistema del café con leche u otra cosa ya no exactamente porque para entonces ya se había ido formando una clase media en los últimos años y estas clases también se preocuparon de la deriva fascista que estaba tomando Brasil porque estaban informados de lo que ocurría en Italia y Alemania estaban viendo lo que pasaba por allí tampoco querían que un régimen ultraderechista como el de Getulio Vargas animara a los de la extrema izquierda porque también veían lo que pasaba en la Unión Soviética y para evitar a la extrema izquierda y a la ultraderecha lo mejor era el retorno de la democracia del Brasil federal y de que una constitución garantizara los derechos y libertades de los brasileños al margen de que gobernara Pepe o de que gobernara Manolo en Sao Paulo creyeron que el resto de Brasil pues se iba a seguir los iba a apoyar pero se quedaron solos la sublevación la verdad es que duró tres meses y el dictador Getulio Vargas se impuso pero después de esto dijo mira oye que por mí que no quede voy a convocar elecciones a mi medida voy a poner una constitución a mi medida no vayan a decir que no soy demócrata pero oye nada cuando en unas segundas elecciones se olió que perdía dijo chorradas a la mierda otra vez la constitución y la democracia y a la porra la república fundó lo que llamó el estado novo se inspiró en Mussolini claro y la ultraderecha se acostumbró a mandar digo yo no lo sé que a lo mejor de aquellos polvos quizás siguen aquí los logos pues nada diez años después un beso muy grande Nieves otro para ti gracias para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita Cadena SER La Radio